ellos la como están les habla francis news les invito a participar en nuestro sorteo de mil dólares es muy fácil participar sólo debe de comentar quiero participar estar suscrito y suscrita en nuestro canal darle like a nuestros vídeos compartir en las diferentes plataformas digitales sea facebook twitter whatsapp instagram y ya estás participando de una vez iniciamos con los titulares avión de la fuerza aérea rusa sobrevuela el territorio venezolano todo indica que nicolás maduro quiere escapar en un avión ruso ya que los buques estadounidenses están navegando muy cerca de venezuela nicolás maduro ha tenido que recurrir a irán a china y a rusia para que lo protejan en estos momentos nicolás maduro está escondido en su búnker titulares del si rodríguez se burla de donald trump y le presume la vacuna rusa que llega a venezuela acaba de llegar la vacuna rusa a venezuela con la que el régimen pretende experimentar con la población ya es rusia e igual que los dictadores en venezuela han hecho señalamientos de que le pueden ofrecer la vacuna a los eeuu se están burlando de donald trump juan guaidó presidente encargado de venezuela le desea lo mejor a donald trump y a melania trump para que se recuperen muy pronto pareja presidencial de los eeuu dio positivo al kobe 19 titulares reaparece vladimir padrino lópez señores se creía según lo informó la periodista tamara sujo de que vladimir padrino lópez habría fallecido pero en el día de hoy ha hecho acto de presencia luego después de varios días aparece vladimir padrino lópez hablando en contra de los eeuu y de este buque que navegó muy cerca ellos a ellos les gusta mucho enviar mensaje a través de twitter de instagram también de la venezolana televisión esperemos que no sea un mensaje pre grabado de vladimir padrino lópez porque ya anteriormente han ocurrido situaciones parecidas y esto podría ser de vladimir padrino lópez un mensaje grabado ustedes saben que ellos son expertos en esto y no es la primera vez que eeuu se acerca a las costas venezolanas por eso dicen que el dictador está escondido en su búnker y podría utilizar este avión ruso que está navegando cerca que está volando cerca de venezuela lo podría utilizar para escapar iniciamos con las noticias más relevantes de venezuela un avión de la fuerza aérea de rusia sobrevoló el territorio venezolano la mañana de este viernes 2 de octubre el monitor de conflictos cnw indicó en twitter que la aeronave modelo y l 62 surco los cielos de por la mar estado 9 esparta y del estado anzuategui y esta aeronave fue el primer avión de pasajeros de largo alcance producido en la unión europea soviética es un tetra reactor que realizó su primer vuelo el 2 de enero del año 1963 y entró en un servicio en la compañía soviética aeroflop en marzo del 1967 hasta el momento se desconoce el motivo del vuelo y el destino del avión cnw señaló que meses atrás se registró una ruta de vuelo similar cuando un avión de la fuerza aérea rusa se dirigió a panamá este avión estaría buscando raptar a nicolás maduro o planificar un escape sería un escape estilo secuestro cosa que sea algo rápido sea una extracción planificada por este régimen para desaparecer y lograr escapar a los eeuu o de los eeuu mejor dicho este viernes 2 de octubre cambiando de noticia la vicepresidenta ejecutiva del régimen de nicolás maduro encabezó el acto de recepción de la dotación de vacunas rusas sputnik 5 contra la pandemia mundial para el inicio de la tercera fase de las pruebas del medicamento aseveró que venezuela es el tercer país del hemisferio occidental en recibir las vacunas pese a las sanciones que hay impuesto en los eeuu me siento realmente muy emocionada porque venezuela es agradecida por eeuu y gobiernos satélites y cobran muchos más significado es un altísimo valor que vea que sea de venezuela el primer país del hemisferio occidental en particular en esta fase 3 de la vacuna esto lo que ha dicho de ese rodríguez haciéndole señalamientos a los eeuu y presumiendo la vacuna en la venezuela heroica que da un paso al frente para decirle a los poderes imperiales que se arrodillan a donald trump que jamás nos rendiremos ni entregaremos nuestra soberanía manifestó rodríguez durante sus declaraciones de prensa en un momento donde el presidente de los eeuu ha dado positivo al conjunto de su esposa de esta terrible enfermedad vale recordar que el medicamento fue desarrollado por el centro nacional de investigación de epidemiología y microbiología gamaleya de rusia ministro de salud de maduro revela que los ensayos en la vacuna rusa en venezuela comenzarán en caracas carlos alvarado ministro de salud del régimen de nicolás maduro reveló este 2 de octubre que este mismo mes iniciarán en el país los ensayos de la fase 3 de la vacuna sputnik 5 fabricada en rusia van a utilizar privados de libertad y a los milicianos para utilizar en los ensayos de esta vacuna rusa serían a los milicianos las personas que van a utilizar como conejillo de indias cambiando de noticia el presidente encargado de venezuela juan guaidó se solidarizó este viernes 2 de octubre con el mandatario estadounidense donald trump que resultó positivo al igual que su esposa melania trump por kobe 19 el presidente de los eeuu presidente trump en nombre del pueblo de venezuela le envío nuestro deseo que usted y la primera dama tengan una pronta y satisfactoria recuperación posteó el también jefe del parlamento nacional en su cuenta de twitter juan guaidó donald trump estaría experimentando síntomas leves un funcionario que habló en condición de anonimato con la cadena nbc news dijo que el presidente está barajando hacer una alocución pública este viernes para informar a la ciudadanía sobre su condición vale recordar que los síntomas de la pandemia mundial pueden influir en fiebre tos y problemas respiratorios aunque autoridades sanitarias cercanas al mandatario estadounidense han asegurado que él y su esposa se encuentran en perfecto estado por el momento donald trump pasó gran parte del año restando importancia a la amenaza del virus que ha matado ya a más de 205 mil personas en eeuu y que continuó con su campaña con la celebración de varios mitines políticos aseguró que él y melania se pusieron de inmediato en cuarentena cambiando de noticia vladimir padrino lópez ministro de defensa de nicolás maduro de su régimen dictatorial catalogó que la presencia de un buque destructor este primero de octubre cerca de las costas venezolanas como una provocación vulgar e infartil señores esto ocurrió el primero de octubre y como se hablaba ya en el día de hoy de más de seis días que padrino lópez no hacía acto de presencia en el día de hoy es que se ha filtrado una respuesta de este jefe de defensa dictatorial del régimen es un acto de provocación sabemos bien que estamos recibiendo el apoyo solidario del combustible de la república de irán dijo el funcionario en declaraciones ofrecidas en venezolana televisión btv esperemos que estos mensajes no sean mensajes pregrabados o programados por parte de esta dictadura ustedes pueden navegar por la zona contigua nuestra zona económica exclusiva ustedes lo pueden hacer lo que no pueden hacer son operaciones militares y eso está en las leyes nuestras y nosotros vamos a defender nuestras leyes señaló vladimir padrino lópez de quien se cree o se creía que estaba fallecido le vamos a seguir diciendo al imperio norteamericano que cada vez que violen nuestro espacio aéreo cada vez que violen las reglas aeronáuticas que entren a venezuela y en nuestra región de información de vuelo sin informar cada vez que violen toda la normativa del derecho internacional y que agredan nuestra soberanía van a recibir respuesta afirmó vladimir padrino lópez como un niño asimismo lo dijo enfrentándose a los eeuu y al comando sur comparte suscríbete a darle like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo